Iván Hernández Díaz, delegado federal de los programas sociales en Guerrero, confirmó que a partir de este viernes iniciará el pago a los beneficiarios del programa Sembrando Vida en el Estado. A partir del próximo viernes 29 van a cobrar todos los beneficiarios del programa Sembrando Vida. Ya vamos a tener su depósito. Hay muchos que nos han llamado para preguntarnos cuándo su depósito es el próximo 29. De acuerdo con Hernández Díaz, la entrega se realizará en todo el estado y actualmente se tiene un padrón de más de 37 mil beneficiarios. Quienes cobran por orden de pago, quienes aún no tienen su tarjeta del bienestar, les vamos a entregar entre hoy y mañana una orden de pago para que puedan acudir al Banco del Bienestar donde van a poder cobrar sus respectivos apoyos. Dijo que también se continúa con la dispersión de los programas para personas adultas mayores, para personas con discapacidad y a niños y niñas de madres trabajadoras. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.